No es una apología de Balaguer, ni tampoco mucho menos una reivindicación del doctor Balaguer. Yo pienso que es un intento de una radiografía política del doctor Balaguer. Yo creo que Balaguer estaba más allá de la izquierda y la derecha. ¿Qué es el doctor Balaguer? Que según el autor no es una apología, ni es un recuento histórico, pero es un ensayo sobre la vida, obra e historia del doctor Joaquín Balaguer. Queremos conversar con José Miguel Soto Jiménez sobre este tema. Hay varios libros que se han publicado y que de algún modo tienen que ver con la historia política de Joaquín Balaguer. Como el libro de Roberto Martínez Villanueva, el libro que Balaguer no tuvo. O el libro de Bernardo Vega, las elecciones del año 94. Él dice que son dolosas elecciones de 1994 y cómo Balaguer jugó con las elecciones frente a José Francisco Peña Gómez y el embargo de Naciones Unidas y Estados Unidos contra el gobierno haitiano de Raúl Cedrás. Entonces, nosotros hemos leído este libro y queremos invitar a José Miguel Soto Jiménez a que nos ayude a entender algunas de las cosas de este libro. La primera es que si no es una historia de Soto Jiménez sobre Balaguer, no es una biografía de Balaguer, no es una apología de Balaguer. ¿Qué es ese? ¿Qué es esto? ¿Un ensayo sobre la ideología política de Balaguer? ¿Un recuento sobre la obra de gobierno de Joaquín Balaguer? ¿Qué es? A ver, cuéntanos. Bueno, lo primero que yo debo hacer, y tú sabes que los guardias cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. En este caso yo quiero primero agradecer la invitación a este espacio, ¿verdad? Que no es el resultado de una vieja amistad, que la tenemos. La tenemos, sí. Que la tenemos, muy vieja. Yo pienso que agradecer la deferencia de la invitación, pero además yo quiero extender un saludo muy dominicanista a este espacio. Y para ello, entonces te traje esto aquí, ¿verdad? Te traje. El himno nacional. Pero completo, porque ahora, a diferencia de mi época, ahora lo tocan entero, y la gente no se lo sabe. Se distribuyó en la puesta en circulación de este libro. Claro, claro. Yo estuve, y de allí me llevé dos ejemplares. Ahora yo te estoy dando aquí 30, para que tú a discreción, a discreción lo distribuye. No, muy bien, gracias. ¿Verdad? Entonces, pasar de inmediato a lo que tú llamas esa motivación. Sí. Comenzando por donde se comienza, ¿verdad? Sí. Fíjate, y es interesante a tono citar un trabajo que salió en acento del doctor Manuel Núñez. Manuel Núñez. Que yo creo que explica bastante, ¿verdad? Ya. Él dice que, y yo creo que la imagen es mía, porque la he visto en otros sitios también, en otros libros míos, que yo, en cuanto al estilo, he sido como el lebrancho. El dominicano no sabe, sobre todo el de Tierra de Tierra, lo que es el lebrancho es un peje que nada en agua salada y agua dulce, en la desembocadura de los ricos. Pero él habla, es lo que quiere referir básicamente, es al estilo, ¿verdad? Porque yo ahí mezclo todo el trabajo del libro en varias facetas. Lo primero es el tiempo cortado, ¿verdad? Que nos sigue un orden cronológico, y eso es bastante difícil porque puede crear confusión, aunque yo soy muy específico, con las notas autobiográficas. Dice la gente que eso interrumpe la fluidez del libro, pero son necesarias. Porque tú no escribes para una élite intelectual, tú escribes para la comunidad, para la sociedad en sentido general. Y sobre todo para esas generaciones que no vivieron en ninguna etapa esa obra. Bueno, yo creo que yo te puedo sintetizar, reiterarte, porque una obra se puede definir no solamente diciendo lo que es, sino diciendo lo que no es. Entonces no es una biografía. No es una biografía. No es una biografía. Tampoco es, desde el punto de vista ortodoxo, una obra histórica, sin caer en lo historicista. Aunque toca cada uno de esos factores, porque sería imposible... Pero él se refiere también al hecho, y esa es mi intención. Yo le dije a él, tú me desnudaste en la intención. ¿Por qué? Porque ahí hay una mezcla de narrativa literaria, ¿verdad? También hay un aspecto testimonial segmentado, ¿verdad? Y también, entonces, y es la intención, es lo que es. Ya lo dijiste. No es una apología de Balaguer, ni tampoco, mucho menos, una reivindicación del doctor Balaguer. Bueno, yo pienso que es un intento de una radiografía política del doctor Balaguer. ¿Se puede calificar de ensayo? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Es la intención, lo que, sobre todo con la inserción de las notas, ¿verdad? Porque realmente le falta la rigurosidad que demanda el ensayo como tal. Entonces, esa mezcla de lo testimonial, de lo narrativo, de lo literario. Hay mucha gente que dice también de lo poético. Lo poético, porque sí, el libro tiene una carga poética que uno la siente. Se te va en ocasiones. Tú dices aquí, mi libro es un amasijo de impresiones y reflexiones personales en desarrollo, que recogen sin otro orden que no sea el del propio libre albedrío de la obra en cuestión, que insurrecta en sus formas, en tiempo cortado, sin pretensiones academicistas, ni lenguaje apropiado, salta como arlequín del mundo de las ideas al sustrato de una realidad inconcebible, resumiendo así un pretendido dibujo del individuo que, al parecerse tanto a sí mismo, termina semejándose tanto a la naturaleza propia de este trabajo como un resabio, que, creado a su imagen y semejanza, cobra vida en su propio contexto, reclamando una existencia que, al estudiarlo, lo descifra. Bien, pero fíjate un detalle. Ahí está lo poético, lo ensayístico. Pero también está realmente lo objetivo. Tú sabes que la poesía misma, la buena poesía, debe ser un equilibrio entre lo objetivo, lo subjetivo y lo onírico. Pero lo más importante de lo que yo trato de decir, de expresar ahí, es que la obra está hecha a la manera del personaje, a la manera, la fisonomía del personaje. Te voy a explicar por qué. Porque, fíjate que casualidad, que no es una casualidad, es una causalidad. El doctor Balaguer, ¿verdad? Era poeta. Fue ensayista, fue crítico, fue panfletista, fue, como tú, en alguna época, periodista. Y yo lo que quiero que señalares, que hay que tener en cuenta que Joaquín Balaguer era una metáfora de sí mismo, que él creó para sí mismo, una leyenda que él creó para sí mismo, ¿verdad? Y entonces, por eso yo te dije a ti en la primera conversación, antes del libro, yo te dije a ti que había que tener con las trampas del recuerdo, esas trampas que Balaguer dejó armado con premeditación y alevosía, ¿verdad? Y entonces, toda esa cosa que Balaguer fue, además de ser uno de los grandes tribunos de la República, y sobre todo un tribuno clásico, resulta que todo eso estaba al servicio de la única razón de ser de Joaquín Balaguer, que era la consecución y el mantenimiento en el poder, ¿verdad? sin categorías morales. Yo no creo en esas categorías morales de un lado ni del otro del asunto. Yo lo que pienso es precisamente que Balaguer servía, servía a ese único propósito. Bien, yo estoy leyendo el libro de Roberto Martínez Villanueva, en donde él dice que Balaguer no amaba el poder por el poder. Sí. Y de alguna manera desmiente lo que tú dices en ese sentido. Que tú dices que Balaguer no tenía familia, que Balaguer en realidad era el poder, lo que lo motivaba y lo que lo elevaba y lo bajaba, ¿no? Sí. En este libro, sin embargo, hay un esfuerzo muy concentrado de tu parte, desde el principio hasta el final, con la hipótesis de que Balaguer está escribiendo o escribió su propio panejírico. Sí. Y el momento cumbre del libro es el momento de el sepelio de Joaquín Balaguer y lo que hacen los reformistas con el programa oficial del sepelio de Joaquín Balaguer para reivindicar a su viejo líder, que es donde Balaguer como que resurge y hace su panejírico, que de algún modo está aquí. Sí. Explícame ese esfuerzo literario casi de ficción, porque en realidad es ficción. Ficción. Es ficción. Ahora bien, es ficción basada en la naturaleza, en la fisonomía, no solamente del personaje, sino del personaje que él forjó. De ese personaje. Él creó un personaje. Él creó su persona y lo actuaba. Ya. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Si hay algo que admirar en Joaquín Balaguer, sobre todo como político y como tribuno, es que Balaguer nunca dice de más ni de menos. Él dice lo preciso, aunque sea mentira. Ya. ¿Verdad? O sea, él no... Bueno, él acuñó una frase que no es de él. La gente se lo atribuyó a él. Pero él decía que uno es amo de lo que calla y esclava de lo que dice. Sí. Y lo repitió en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Pero también lo actuaba. Entonces, mira, esa idea, que yo no lo digo así, nunca lo digo así, pero déjame decirte, es quizás la parte más objetiva de mi intento. ¿Verdad? Porque esa afición de que él quiso siempre, hubiese querido, escribir su propio panejirico. Ojo, era un gran panejirista. Él era un gran panejirista. Ahí voy, ahí voy al tema de los panejiricos. Los grandes panejiricos escritos por Balaguer. Sí, por Balaguer. O pronunciados por Balaguer. Sí, sí. Comenzando con el de Rafael Leonida Trujillo. Sí. ¿Qué fue su página? Pero antes tuvo el de Peñavalle. Y el de Peñavalle, ¿verdad? Que no era su amigo. Y el de José Martí. Y el de José Martí. Y el de Máximo Gómez. No, no, y todo lo que hizo a partir de ahí. Balaguer escribía panejir... Hacía obras. Sí. Increíble. Eso parece meta histórica. Para pronunciar panejiricos. El caso de Santana también. Que fue en el año 76. Cuando se inauguró el busto enorme. El estatus enorme de las Américas. De las Américas. Bueno, eso es importante. Pero yo lo que te digo. La idea central dentro del mito, de la mitología balagueriana, es precisamente lo que tú dices. Balaguer sabía plenamente que no había, no existía por razones físicas. Son una persona que duró 94, 95. 96 años. 96 años. Que todos los grandes tribunos de la república, muchos de ellos que fueron sus maestros y fueron su competencia, habían muerto. Entonces, esa es la idea central de que Balaguer sabía que no iba a tener un panejirista. Pero hay una frase de Balaguer. Aquello de que iba a ser, una frase de eleccionista, que iba a ser el gobierno que había soñado en su juventud, esa frase, ¿verdad? Se concreta en el verdadero panejirico de Balaguer. ¿Cuál fue el verdadero panejirico de Balaguer? Su entierro. Su entierro. Balaguer, me imagino yo, si hubiese esos planos de existencia, si hubiese sentido regocijado, ¿verdad? Al ser, al verse arrebatado en su catafalco, en su cadáver, por la gente humilde, ¿verdad? Por la gente humilde. Entonces, eso fue el panejirico, el que él hubiese añorado, el que añoró eso. Que tenía conciencia de que iba a pasar, yo pienso que sí. Yo pienso que no solamente era un deseo, ¿verdad? Yo pienso que él sabía perfectamente que eso podía pasarse. Que dejó intrusiones para eso, no ya, eso es demasiado. Tú por casualidad, nada más que por casualidad, porque no lo mencionas en el texto, aquí no aparece. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de leer el testamento dejado por el doctor Balaguer? No, 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 no lo vi. Ya. Hay un momento en el que tú relatas en el libro, y comienza con esa parte, que el presidente de la República, Hipólito Mejía, tu ministro de defensa, te envía a despedirte del doctor Joaquín Balaguer. Sí. Y tú hablas minutos, horas antes de Balaguer morir con él, y él se recuerda de ti, porque además él fue tu padrino de bautizo, y tu padrino de bodas, en el año 74. Sí. Entonces, dos veces padrino tuyo, había como una relación, pero Hipólito te pidió que te despidiera de él. Esa parte es tal vez la parte, digamos, más sensitiva del libro. Sí. Porque tú tienes una orden del presidente de la República que te despida de él en su nombre. Sí, pero ya... Pero él no sabe que se está despidiendo, o él sí sabe que se está despidiendo. No, 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 déjame decirte. Porque él se está muriendo. Yo lo dejo... Bueno, el presidente Hipólito Mejía, déjame decirte, tenía información concreta, objetiva, no solamente de los servicios de inteligencia, sino tenía personas muy cercanas a él, médicos, que estaban pendientes de la salud del doctor Balaguer. Sí. ¿Verdad? Yo digo también que por la mañana, cuando yo iba donde él, muy temprano de la mañana, estoy hablando de seis y media, siete de la mañana, a su casa, uno de los primeros temas en esa época era la salud del doctor Balaguer, que por algún tiempo permaneció estática dentro de la gravedad, pero él a veces a nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando del ministro de la Fuerza Armada, del secretario de la Fuerza Armada y el jefe de la inteligencia, nos daba informaciones adicionales al caso. A las que ustedes detenían. A las que sí, sí, que lo sumaban. Ustedes le llevaban. Y un buen día, estamos hablando del día que se produjo la famosa despedida, él por la mañana me dice, mira, tiene que ir a despedirte del doctor Balaguer. Yo lo tomé como un chiste, porque eso es una cosa metahitórica, que te digan a ti que vaya a despedirte de una persona que está viva, que aunque todo el mundo se suponía que estaba allá, al borde del sepulcro, ¿verdad? Pero usted no voy a decir, señor, me mandó aquí el presidente Mejía de pedirme de usted, ¿verdad? Entonces, no había que decirme más nada. Pero eso se quedó ahí. Hubo una graduación de la Policía Nacional, de los cursos superiores de la Policía, ahí en la Brown Lincoln. Y cuando estamos ahí, llega un momento que uno de los graduandos, que hoy es coronel activo, es familia del doctor Balaguer, que es el coronel Balaguer Rocha, hijo de Bello Rocha y de Benilda Balaguer. Y cuando se llama a una distinción que fue graduado de honor, parece que él se recordó de lo que me había dicho por la mañana. Y me dice a mí, mira, vete a despedirle, doctor Balaguer. Digo, presidente, me dice, vete a despedirle. Y es más, al jefe de la Policía, que era Jaime Marte, y ustedes bañan con él, y el general Hernández Cruel, que vaya con él. No puedo responderte lo que no sabía. Él sabía ya que estaba en las últimas, muy cercano a las últimas. Pero el asunto es que entonces yo llamé desde mi vehículo, se fue el general Jaime Marte y se fue el general Hernández Cruel conmigo, yo llamé al general Pérez Bello y le dice que íbamos para allá. Y entonces pasó lo que yo narro ahí. Pero lo más interesante es que cuando yo llegué donde el doctor Balaguer, era ahí, creo que en la suite 406, recuerdo. Entonces llegamos, yo oía al doctor Balaguer en la antesala quejándose, quejándose, ¿verdad? Esa voz inconfundible. Entonces el general Pérez Bello y Aníbal Páez, creo que era que estaban ahí, fueron, entraron donde él, ¿verdad? Nosotros nos quedamos en la salita. Y de un momento a otro, silencio total. Y entonces nos pasaron. Cuando yo me presento al doctor Balaguer, bajo el argumento, no de que se iba a morir, sino de que somos enviados por el presidente de la república a saber de su salud y esperando su pronta recuperación, el doctor Balaguer me responde a mí, que él piensa mucho en mi abuelo y que su abuelo fue el hermano que él nunca tuvo. En cuchito. Sí, en cuchico su abuelo, en cuchico su abuelo, ¿verdad? Cuchico su abuelo. Interesante eso, porque no solamente la reposición, un individuo que está en ese estado que tiene dolor, me imagino yo que por la flevitis, ¿verdad? Entonces, él recuperó de nuevo el hombre político, ¿verdad? Pero al tocar, al tocar ese tema, ¿verdad? Lo que toca es el origen de la disidencia, si se puede ayudar así, que no es política, ¿verdad? Es otro tema que habría que contar sobre la muerte de mi abuelo, ¿verdad? Y entonces, él, eso es que toca. Fíjate, el hombre político, el hombre político toca eso, pero desentraña al mismo tiempo cuando los otros dos oficiales se presentan. Desentraña a lo que nosotros fuimos, porque nosotros éramos una despedida, ¿verdad? Pues no se le podía decir a él. Y él dice, no, él dice, eternamente agradecido, díganle al presidente Mejía que estoy eternamente agradecido, eternamente agradecido, eternamente agradecido, ¿verdad? Y nosotros, ahí no había más nada que hablar, ¿verdad? Salieron. No, antes de que, cosa, que él estimó que nosotros no habíamos oído, no nos habíamos oído todavía, comenzó de nuevo a quejarse con mala palabra incluida, ¿verdad? Y entonces, Pérez Bello creo que fue lo que dijo, mire, los jefes militares, en el oído, los jefes militares están aquí, entonces él responde, eternamente agradecido, eternamente, como diciendo, acabense de ahí ya, de una vez por todas. Impresionante. Esa narración en el libro, tal y como está, realmente es uno de los momentos así más sensible del relato completo. Vamos a hacer una pausa, porque tengo otras preguntas a propósito de este libro y de cada uno de los momentos que aparecen relatados en él, que es también una invitación a la lectura del libro El Doctor. Muy bien, muy bien. De acuerdo. El libro está en la librería Cuesta. Está en la librería Cuesta. Cuesta Centro Libro. Oye, en mi oficina también. En tu oficina. Se pueden buscar a... En los jardines del embajador. A Patricio, mi asistente. Ya. Volvemos en un momento en este diálogo con el autor de El Doctor, José Miguel Soto Jiménez. Volvemos en un momento. José Miguel Soto Jiménez. Este libro me recordó una lectura reciente que yo hice del Quijote de la Mancha. En el español del siglo XVI. Que quería... Y entonces, ¿qué yo descubro? Bueno, que el Quijote de la Mancha, sobre todo cuando Sancho aparece como personaje, está siempre revestido de refranes populares, de sabiduría popular. Y en este libro hay un recurrir permanentemente a los refranes populares. Por eso se me parece algo, en ese recurso, digamos, utilizado por Cervantes, que en tu libro en todo momento hay una referencia a una frase, digamos, de lenguaje popular o de sabiduría popular. ¿Por qué? Pues el lenguaje que Balaguer... ¿Te acuerdas que yo te dije que estaba escrito a la manera de Balaguer, verdad? Balaguer es un decodificador. En términos poéticos, te diría, es un decodificador del alma nacional. Él es un decodificador, verdad, de la manera de ser del dominicano. Manera de ser a la capela Juan Bosch también, inclusive antes del 63 y durante el 63. Es otro decodificador con esos mismos elementos. Pero como tú muy bien dices, el primer gran escritor de la lengua castellana que usa el refrán es Cervantes. Que en adición, déjame decirte, ahí te voy a meter otra de la frase, era guardia. Era guardia. Sí, claro, claro. ¿Te acuerdas aquella, aquel famoso... El guardia de Le Panto. ¡Qué desgracia, Malgo! ¿Verdad? Tú conoces, o sea, no te lo voy a arrepentir porque es una grosería. ¿Verdad? Pero toma en cuenta eso. Pero también, esa era una forma de Balaguer. Mira, te voy a contar una anécdota que yo creo que lo menciono ahí. Balaguer recibía a Bayona. Bayona, una mujer muy humilde, ¿verdad? No podía tener ningún encanto, por haber, en el plano. Y yo me preguntaba, siendo yo teniente, ¿para qué el doctor? Y la respondía, la recibía semanal a Bayona. Un día determinado, cuyo día no quiero acordarme, como decía el colegio. Bueno, entonces, la recibía. ¿Verdad? Y duraba una hora con ella, en privado. Y yo me preguntaba, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Sabes para qué era? Para hablar coloquialmente con ella y enterarse de lo que estaba de moda en esa base del pueblo. Y eso me lo vino a aclarar años después, en una ocasión en San Juan, que Balaguer, un método político muy socorrido por algunos gobernantes, hacía una especie de juicio popular en las inauguraciones y empezaba a oír, escuchaba las quejas de la población. Esto pasó en San Juan y estaba dirigido contra el director del IAD. Y la mujer del pueblo le dice, pero venga acá, doctor, ¿y será que fulano de tal, el director, está pegado con coquí? ¿Que usted no lo quita? ¿Verdad? Yo me imaginaba que el doctor no sabía ni qué es lo que era el coquí, pero él le respondió, pero será con coquí del criollo. Oye bien, ¿eh? Es esos códigos. Y no solamente ella, sino recibía muchísima gente que lo mantenían al tanto de esas cosas. Recuerda que Balaguer, que tenía un lenguaje bastante cervantino, llega a decirle al doctor Peña Gómez que se había defecado fuera del cajón, se había hecho pupú fuera del cajón. Por ejemplo, y perdón que, de nuevo, Balaguer en un libro que estoy leyendo preguntó, ¿y qué es un jacuzzi? Sí. O preguntó, ¿y qué es una yipeta? Sí, sí, sí. Es decir, que él, cuando hablaban de economía y de ingresos del Estado y de la dirección de impuestos, de renta interna o de impuestos internos, normalmente Balaguer había cosas que no las había. Claro. Y había que explicárselas. Y que había sido sobrepasado en la cotidianidad por la modernidad. Y ya no solo por la modernidad, por la posmodernidad que le tocó a él en sus últimos años. Entonces, tú recurres permanentemente a estos, a este recurso de las frases populares porque es una manera de definir a Balaguer. Porque yo veo más a Peña Gómez en ese sector como político y al profesor Juan Bosch que Joaquín Balaguer. Es una manera de decodificar al decodificador que fue él, ¿verdad? Ya. Y hay una gran paradoja, ¿verdad? Hay una gran paradoja. Como Balaguer, que era, si tú lo comparas con otros líderes, que era el académico realmente, ¿verdad? Entonces, como el mismo Bosch, que recorría mucho a esas frases dichos, fíjate como él, que es fruto de la academia. Sin embargo, en su accional político no actúa como en la academia, ¿tú me entiendes? Sino que actúa de una manera, ¿verdad? Como decía Bosch, que era, el doctor Balaguer es un mañoso, un sinvengüenchón, ¿verdad? Por ese manejo que él tenía. ¿En base a qué? Al conocimiento. Al conocimiento. Entonces, esos dominicanismos, vamos a llamarlo ahí, que se usa ahí, que son muchos dominicanismos. Sí. Es también un contraste, porque todas las citas, yo a veces me pregunto, me he preguntado, ven acá, todas las citas de Balaguer son griegas, romanas y de la revolución francesa, básicamente. Y los enciclopedistas. Digo, ¿y cómo este señor podía ser entendido? ¿Verdad? Podía ser entendido. Entonces, me viene a la mente, algo que yo digo en el libro, una frase del poeta Berlín. Berlín. Sea la música ante todo. Entonces, ese tarará, 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 y la gente ya se identificó con eso, ¿tú me entiendes? Y lo demás lo hacían ustedes, los comunicadores, los intelectuales, que sí, él podía, podían entenderlo, ¿verdad? Y además, ahí está el contraste, sacude los códigos. Mira, yo oí un programa tuyo, interesantísimo. Un detalle que yo debí meterlo en el libro. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Tú estabas hablando con los trusquistas. Sí. Bueno, yo hablé con... Con Ortega Tours. Luis Ortega, Julio Ortega Tours. Está bien. Entonces... Nieto de Julio Ortega Frías. Entonces, para que tú veas lo que yo te dije, que Balaguer todo lo hace con premeditación y adegocía. Fíjate, yo te pregunto a ti, ¿cómo se llamaba, cómo se llamó desde los años exteriores del partido de Balaguer? Partido Reformista. Reformista. Bueno, pero la gente... Bueno, Reformista, Reformista. Pero ahí hay un... Ahí hay una médula de su comportamiento político. Porque tú sabes quiénes fueron catalogados como reformistas. Fue la República de Kerencki. Kerencki, ante el partido bolchevique, era un reformista. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo Balaguer juega con eso. Y él... Y óyeme, y el problema de toda esa campaña, ¿verdad? Vamos a llamarle Patriótica. Que él llamaba Patriótica contra Peña Gómez. ¿Eh? Diciendo muchas cosas. Fíjate que está presente ahí. ¿Cómo se llamaban... Mientras ustedes se llamaban camarada y compañero, ¿cómo se llamaban los reformistas? Pero temprano... ¿Compatriota? Sí, pero temprano... Mucho antes del 94. O sea que es... En Balaguer hay eso, lo que yo te dije... Yo no sé si fue Pedro Gil y Turbídez o Guillermo Carán que me dijeron en entrevistas hechas que inicialmente el doctor Joaquín Balaguer propuso que a su partido se le llamara Partido Comunista Cristiano. Bueno. Que esa era la intención de él, pero bueno. Bueno, pero yo tengo otra imagen. Bueno, tú estás hablando de Kerensky. Sí. Y Kerensky es un personaje importante, obviamente contrario a los bolcheviques en la Revolución Rusa. Claro, claro. Sí, no, no, no. Y además, él era llamado reformistas ante el partido bolchevique. Y entonces, fíjate un detalle que hay que tomar en cuenta también, cómo él maneja retóricamente el asunto de la posguerra de abril, que no la soltó nunca. Tú sabes cuál era un lema. Fíjate eso que tú mencionas también, el lema de esa época del Partido Reformista. Sin injusticias ni privilegios. Privilegios también. Eso hay en un contenido social, pero espérate. Él hablaba de la revolución sin sangre. Sin sangre, sí. ¿Me entiendes? Y eso me parece mucho a Kerensky y también a mí. Como también bebe en la Segunda República Española con el asunto de las leyes agrarias. Y también habla de la reforma agraria de Kerensky. ¿Verdad? Que no se ejecutó, como tú sabes, y que la ejecutaría después. ¿Verdad? Hay varios aspectos en este libro que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno de ellos es, y ha sido el que se ha divulgado una declaración que se ha publicado en los medios, que en este libro se relata que Balaguer en un momento dio la impresión de haber perdido la memoria. Sí. Que escribió una carta que se le entregó Pérez Bello, enviado por Balaguer, a Cuchito Álvarez como director del periódico Hoy, en que él invitaba a un empresario a un duelo escogiendo el tipo de armas que se iba a utilizar para que como hombres, los dos resolvieran una diferencia. Un duelo a pistola. Un duelo a pistola. Sí. Bien. Se ha dicho que él perdió la memoria. Yo creo que... Y que tú redactaste una carta en sustitución de esa carta de Balaguer. Yo no redacté en realidad ninguna carta. Yo lo que le eliminé fue el fárrafo del duelo. Del duelo. Del duelo, precisamente. Y déjame decirte, a mí no me gustó cómo fue manejado el titular, porque dice que Balaguer tuvo una enfermedad mental. No, no, Balaguer... No, no, óyeme, yo no sé realmente lo que ocasionó eso, pero Balaguer estuvo... Es la mejor manera de decir, aunque no te guste por el extranjerismo, fue un bloqueo. Ya. Un bloqueo. Porque déjame decirte que la mayor veracidad de eso, porque pudo ser que Balaguer tuviera una especie de ira senil al respecto, pero fíjate que después de todo lo que pasó, que yo narro ahí paso por paso, oye, me llega el momento de que el domingo llega y llega el lunes... Y él no recuerda nada. No es que no recuerda nada, es que es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Ni le llama la atención a nadie, ni le llama la atención a Perebello, ni tampoco reclama que por qué no ha salido la carta. Ahora, yo sí te digo a ti, que después del blackout... Pero la carta se publicó. Sí, se publicó, pero se publicó dos días después. ¿Eh? La publicaron, la publicó Rumbo. La revista Rumbo la publicó completa. Sí, hay que averiguar. Yo tengo ahí la edición de Rumbo, donde estaba la carta. Sí, no, no, también. Hay que averiguar cómo llegó esa carta. Ya. ¿Me entiendes? Cómo llegó esa carta. Porque déjame decirte que hay que honor a quien honor merece, ¿verdad? Con Roberto Santana y yo nos comunicamos con el ingeniero Hipólito Mejía en ese momento, ¿verdad? Hipólito Mejía, la gente no lo sabe todavía, pero llegará el momento que lo sabrá, era... Eso está en el libro, en la tarde. Era la persona que... Y entonces Hipólito Mejía me dijo a mí, Mira, Soto, que esa carta no llegue a ser publicada. Digo, pero yo quisiera hablar con el doctor Peña Gómez. Y una hora después quizás, yo hablé con el doctor Peña Gómez. Y Peña Gómez me dijo lo mismo exactamente. Que no se podía permitir que esa carta saliera. Y déjame decirte una cosa. ¿Quién era el empresario al que se refiere? No, 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 yo no lo sé. Y no lo digo, porque no lo sé. Ya. ¿Me entiendes? Pero la misma carta dice que él va a decir a quién y a quiénes él se está refiriendo. ¿A quién está citando al gobierno? En su discurso del 27 de febrero. Sí. Que no lo hizo. No dijo nada. Tampoco. No dijo nada. Pero yo lo que te quería decir es que después del block out, Balaguer hizo galas de astucia política y del manejo de la situación que él estaba confrontando. Y fíjate un detalle, que tú no lo has mencionado en mi introducción. Yo creo que Balaguer estaba más allá de la izquierda y la derecha. ¿Ah, sí? Sí. Estaba más allá de la izquierda y la derecha. Porque la gente se le olvida que nosotros tenemos problemas de amnesia histórica. Que lo que sacaron a Balaguer la primera vez del poder y lo mandaron al exilio no fue la izquierda revolucionaria, fue la extrema derecha. ¿Verdad? Y después entonces con la izquierda. Si tú ves el discurso de Balaguer de toma de posesión, él lo dice claramente. Dice que no va a permitir ni de la derecha ni de la izquierda. Porque ahí es que están sus desamores. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate en este detalle interesante. Ya dentro del lebrancho de que habla Manuel Núñez. Manuel Núñez, mira que interesante el detalle de que Balaguer termina su vida como comenzó. Su vida política. No he leído el libro de Bernardo Vega sobre el 94, pero me mencionaste algo que también que fue el embargo, que es lo mismo, el manejo del embargo. Entonces yo te digo a ti que Balaguer... Termina su vida como comenzó. ¿Qué significa eso? Que comenzó siendo, vamos a llamarla, adversario de la burguesía nacional, sobre todo. Mucha gente dice que era un resentimiento sin razones, porque Balaguer no viene de la clase baja. Balaguer es una persona acomodada. Pero hay que tomar que la invasión norteamericana del 16 quebró su papá y él le guardaba eso. Por eso es un luchador del partido nacional de Américo Lugo contra Balaguer, contra los norteamericanos. Y entonces, eso es un detalle, ¿verdad? Enemigo de la burguesía y finalmente enemigo de los norteamericanos. Así comenzó él como tribuno contra la ocupación norteamericana. Y si tú lees... Bueno, lo que pasa es que los norteamericanos querían... No, ya no lo querían. Ya no lo querían. No lo querían. Lo querían fuera del poder. Pero eso no fue una voluntad de Balaguer, eso fue una decisión de los americanos. Y especialmente de los demócratas y de los medios, de New York Times y Washington Post. Sí, pero hay un problema, mi querido amigo, que no podemos obviar. Balaguer hizo sus travesuras contra los norteamericanos. Por ejemplo, la violación del embargo contra Cuba. Primero secreta y después abierta. Y después abierta. Y en ese sentido entonces, porque es que se está situada en el 94. Todo el mundo pensaba, después de agosto del 94, que el próximo presidente de la República era José Francisco Peñego. Y los sectores burgueses, oligárquicos, también apostaron a eso, en contra de la vieja alianza con Joaquín Balaguer. Y entonces, en esa tesitura, él actuó en consecuencia. Y fíjate lo más importante, Balaguer, al momento de escoger su sucesor, porque hay, Balaguer es uno de los pocos políticos que pudo relevarse a sí mismo. O sea, Balaguer se releva a sí mismo. No escoge ni a la izquierda ni a la derecha. Escoge la izquierda moderada. La izquierda moderada. Que era el partido de la liberación dominicana. ¿Verdad? Entonces, escoge eso. Esa es la sorpresita que él tenía guardada después del blackout. Pero, que tampoco se ha dicho lo suficiente. Cuando le toca escoger otra vez, como tercera fuerza política, escoge al PRD, al ingeniero Hipólito Mejía. Luego apoyó a Hipólito. Sí, bueno que... Se negó a ir a un proceso en que le propusieron... De segunda vuelta. Y él dijo que no prestaba su sombrero dos veces. ¿Me entiendes? Entonces, lo que te digo es que fíjate, eso te descubre a ti la intención del señor. ¿Me entiendes? Y fíjate que también, a despecho de lo que dice Pedro Gil y Turbide, que yo pienso que Peña Gómez llegó a tener una admiración por la figura política de Balaguer. ¿Verdad? Paralizante. Yo pienso que paralizante. De la que Balaguer se aprovechaba... Pero Peña lo decía públicamente. Sí, pero Balaguer se aprovechaba de esas circunstancias para articular y manipular cosas. ¿Verdad? Sí. Pero dice Pedro Gil que Balaguer también admiraba profundamente a Peña Gómez. Yo recuerdo un discurso de Balaguer en que compara, le advierte a los militares que tengan cuidado con la integridad de Peña Gómez. ¿Verdad? Para que no pase el bogotazo. Sí. El fenómeno de Orbega, o sea, con Eleazar... Con Eleazar Gaitán. Gaitán. ¿Verdad? Él lo dijo en un discurso, pero yo pienso eso. Yo pienso que él tenía... Pero, a ver, te voy a enganchar con tu propio libro. Tú dices en el libro que Joaquín Balaguer es el creador de la clase media dominicana. No, es un error. Yo pienso que él fue un estímulo. Un estímulo. Él hizo que la clase media creciera. Creciera. Tú lo defines como el creador de la clase media. Sí, sí, sí. En el libro. Sí, sí, sí. Así dice. Es un hipérbole. Es un hipérbole, entonces. Sí, es un hipérbole. Lo que va entre el guardia... Entonces, la clase media, digamos, que está entre los ricos y entre los pobres. Sí, claro. Y en términos políticos, el centro izquierda está entre la derecha y la extrema izquierda. Sí, pero hay un problema. Que este país tiene una particularidad. En los Estados Unidos, cuando tú hablas de conservadores y liberales, tú sabes de lo que tú estás hablando. Esto es clarísimo. Pero aquí hay un problema serio en el país. Que sigue ahí presente. Tú encuentras entre los ricos dominicanos, entre los ricos, un pensamiento, una corriente liberal increíble. Y encuentras entre la gente humilde, que no debiera ser, ¿verdad? Una corriente conservadora que es terrible. Yo, haciendo política, por el lado de San Francisco de Macorís, con el doctor Bonet y mis amigos por ahí. Entramos a una casa, una casa muy humilde. Y en un rincón yo veo una foto de Trujillo, de Franco y de Adolfo Hitler. Claro que me tenía que, ¿qué cosa? Alarmar. Y yo le pregunto, óyeme, ¿y qué es eso? Ah, y de Santana también, y de Santana. Digo, bueno acá, ¿y qué es esto? Yo creía que era fruto de un culto diabólico, maléfico. Me dice, no, ese es el rincón, escúchame la palabra, está de los cojones. Ese es el rincón de los cojones. En San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís. Es una casa, es más, yo te puedo llevar todo. Humilde, una casa humilde. Muy humilde, muy humilde. Bueno, vamos a hacer una pausa para llegar a la parte final de esta conversación sobre este libro de José Miguel Soto Jiménez, El Doctor, en donde son muchas, muchas las informaciones que se ofrecen y los balances que se hacen sobre la vida de Joaquín Balaguer. En un momento volvemos. José Miguel, en este libro yo siento que hay elementos como para decir que Joaquín Balaguer puede ser considerado ideológicamente el padre de la derecha de República Dominicana. ¿Es así o no? Yo no sé por qué a la gente le gusta tanto el asunto de la paternidad. De la paternidad, ¿verdad? Yo creo que él es la figura icónica de la derecha. Y más aún, y más aún, de toda la corriente conservadora, que es muy anterior a él y que viene desde antes de la Primera República. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese detalle, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, mi querido amigo? Que él tenía conciencia de eso, ¿verdad? Y teniendo conciencia de eso, se mimetizaba, ¿verdad? Con esas aspiraciones de la justicia social y de la izquierda. Pero realmente, mira, discutir en este país, hay dos cosas que yo no, yo escribo para los críticos, ¿me entiendes? Para responder a los críticos. Óyeme un detalle interesante. ¿Cómo tú puedes discutir la importancia política de Joaquín Balaguer en la historia nacional? ¿No puedes discutirla? Solamente hay que discutirla, no sé, fue seis veces presidente de la República. No me hables de qué costo, pero también hay que barajarlo. Pero él mismo habla de los costos. ¿Tú sabes qué Balaguer en su último discurso político en San Cristóbal, creo que fue en el año 89, Balaguer dice que reconoce perfectamente, que reconoce los excesos terribles que se cometieron en los 12 años, pero que había que comprender que él gobernó con unas fuerzas armadas fundamentalmente trujillistas. ¿Tú me entiendes? O sea que Balaguer tenía para mí una guerra contra el olvido, una guerra. Y el discurso del Frente Patriótico en 1996, ¿no fue un discurso político? Pero totalmente. ¿Y entonces? Pero no. Y tú dices, ¿uno de los últimos discursos pronunciados en el año? No, 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 yo digo el de campaña, corrijo, de campaña. ¿Ese fue un discurso de campaña también? Sí, no, pero no, no, no. No, pero él no era candidato, él no era el candidato. No, él no era el candidato, no. Pero estoy hablando del hombre candidato, ¿verdad? Ya, bien. Y a las correcciones del lugar. Ya, bien. Entonces, fíjate que ese discurso que tú llamas político, es el decodificador que está hablando. Por ahí se va a la confrontación permanente, que es uno de los problemas del PRD histórico, desde el 39, ¿verdad? Sí. Y por aquí se va, a la búsqueda, oye bien, a la búsqueda del vellocino de oro. Él no está diciendo que el PLD y don Nelson el vellocino de oro, él no está diciendo, a la búsqueda. Sí. ¿Verdad? A la búsqueda, que tú en una búsqueda lo encuentras o no lo encuentras. ¿Tú me entiendes? O sea que, fíjate, yo lo que te digo es que a Balaguer hay que tener cuidado de no creer, y te lo dije la primera vez, en las trampas del recuerdo. ¿Verdad? Y nosotros vivimos navegando en las trampas del recuerdo. De alguna manera en este libro se maneja mucho el tema de repensar a Balaguer, revisitar a Balaguer, re-evaluar a Balaguer en el nuevo contexto. Exacto. Sí. Digamos, viéndolo, desde fuera de la circunstancia en que Balaguer ejerció el poder, salido de una intervención militar, con apoyo de Estados Unidos, en ese discurso del año 66, cuando él tomó el poder, él dijo que era una vergüenza que el país estuviese pagando la nómina pública con fondos de los Estados Unidos. Claro, claro. Pero fíjate una cosa, esa cita que tú has hecho te incrimina a ti, porque debo decir que el verdadero de esa frase que yo cito se llama fauto, porque tú me lo dijiste a mí, no recuerdo si fuera de cámara o dentro de cámara, que había que, y yo te dije a ti, fíjate, que había que tener cuidado, porque al repensar a Balaguer podíamos caer también en las trampas del recuerdo de Joaquín Balaguer. ¿Verdad? Porque yo lo que te digo, hay cosas que no se pueden discutir. La importancia de Balaguer. De Balaguer, por ejemplo. Es seis veces presidente de la república. De las elecciones de Balaguer, por lo menos una, trascendental, no se puede discutir, porque no hubo fraude. En el 86 no hubo fraude, porque él estaba en la oposición. ¿Me entiendes? O sea que ganó bien, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, la del 66, Bernardo Vega tiene un libro de cómo los americanos ayudaron a Balaguer. Pero yo de niño, yo de niño, de niño. ¿En el 70? Sí, no, no. Oye, de niño, de niño, de niño. Yo vivía en la Avenida Monción, ahí frente a Zayda Ginebra, al lado de esa vica, yo vivía ahí. Y los norteamericanos tenían su cordón en la pastela. Pero los norteamericanos vivían ahí, por donde estaba hoy el cine, el cinema 6, ¿verdad? Yo no sé si eso está funcionando todavía. Tienen un campamento ahí. Y yo recuerdo que los norteamericanos, había gente, siempre, porque el dominicano hay que tener eso también pendiente. El dominicano tiene una concatenación heroica. No importa los motivos, si buenos o malos, que está presente, siempre ha estado presente. Y entonces había dominicanos que le voceaban. Go home, yankee. Y tú sabes lo que les respondía. Lo oí yo. Les decía, Balaguer, 8 años. Esa era la respuesta que le daba. Esa era la respuesta. Que la oí yo siendo un muchacho, un niño. ¿Verdad? Balaguer, 8 años. Balaguer, hasta el 74. No, Balaguer, 4 años. Balaguer, 8 años. Entonces, fíjate que hay que tener presente, y eso es muy importante, lo que yo te dije del heroísmo. Yo tengo mi teoría. Hay gente que dice coloquialmente, no, Balaguer no se explica sin Juan Bosch y sin Peña Gómez, como contrapeso y peso. Yo digo que se está cometiendo una injusticia con la izquierda revolucionaria, porque Balaguer tampoco se explica sin la lucha decidida, feroz y heroica de la izquierda revolucionaria, que puso los muertos en el asunto, que puso los muertos. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Tú sabes cómo yo lo veo? Yo no lo veo segmentado. Yo lo veo en esa cadena del heroísmo dominicano, ¿verdad? Que a mí me molesta mucho cuando se habla de martirologio, y hubieron muchos mártires. Yo lo veo desde el punto de vista militar, por eso te dije ahorita lo del guardia, cuando no hace la entrada, le hace la salida. Yo veo, mejor es enfocarlo como héroes de una guerra, despiadada. Es decir, los 12 años como continuidad de la guerra del 65. Sí, fue una guerra. Eso no fue una cadena de martirologio, ¿verdad? Yo la veo como una guerra. Muchos la han llamado guerra sucia. Camaño se planteó la continuidad de esa guerra. Sí, sí, sí. Y realmente él vino luego en el 73. Sí, pero él vino, Camaño vino, yo siempre lo veo como un gesto, porque hay que tomar en cuenta que Camaño era militar, o en el lenguaje coloteal, era guardia, ¿verdad? Él vino a inmolarse, Camaño, creyendo que su presencia aquí iba a exacerbar los ánimos de una guerra que había terminado ya hace mucho tiempo. Y que todas las guerras están cargadas de la pesadez que causa eso en la población, no solamente en la secuela de tragedia, sino en la misma. Entonces, la gente estaba harta del fenómeno, de la secuela de la guerra. A Mauri tuvo algo que ver, y los palmeros tuvieron algo que ver. Lo que pasa es que tú me interrumpes convenientemente, pero yo te iba a decir una cosa. Cuando está hablando de la cadena de heroísmo, entre Cotubanamá, el gran héroe de la insurgencia contra la presencia española, según los cronistas, lo que se ve en los cronistas, si entre él y a Mauri Germán Garitti está el mismo eslabón, son eslabones de esos heroísmos. Lo que son diferentes son las causas, pero ahí está presente el heroísmo dominicano. Un heroísmo, en el caso de a Mauri, que los mismos jefes militares, si tú recuerdas, ese 12 de enero del 72, lo dijeron, Nenival dijo, había que ver cómo peleaba ese macho de hombre, y había que oír también al almirante Jiménez. El único que no se presó fue Peripero, al respecto. Pero ese heroísmo es el mismo, ¿cuántas veces se ha repetido esa escena? ¿Verdad? Propio no solamente de la lucha revolucionaria, porque hay que mencionar otra figura. ¿Tú te acuerdas del Inti Peredo en Bolivia? ¿El Inti Peredo? El Inti Peredo. El Inti Peredo. El Inti Peredo. Después de haber sobrevivido la guerrilla de Che Guevara, fue sorprendido por las fuerzas del orden en su casa. Hubo que meterle más de 3.000 hombres para acabar con él. En su casa, peleando. Entonces, eso es parte del romancero heroico. En este caso te mencioné un caso de afuera. Pero ¿y el dominicano? El dominicano ha vivido, paso a paso, cada cierto tiempo, la reverberación de ese heroísmo. No puedo dejar de mencionarte, porque hace un momento hablamos del caso que se mencionó de Balaguer y aquella carta famosa. Tú sabes que había dos firmas. Balaguer tenía un sello seco y un sello mojado. La carta que se firmó y que se entregó a Cuchito Álvarez y que él aceptó que no se publicase, sino dos días después. Hay una versión de que esa carta fue escrita, que fue dictada por Balaguer, dictada por Balaguer, y que quien la remitió fue una persona cercana a Balaguer y la envió a Cuchito Álvarez. El doctor Pedro Romero Confesor, sin la autorización para enviarla, supuestamente. Esa es una versión. Yo hablé mucho con el doctor Romero Confesor, era mi compueblano y mi amigo y una persona muy cercana. No me parece que él tuviera... Mira, ni él ni nadie, porque las Fuerzas Armadas investigaron a fondo el problema, a fondo, ¿verdad? Con el debido sigilo sacramental. Balaguer tenía dos firmas, pero no eran ese tipo de firmas formales. Había una mitología práctica que era negativa. No, no, el famoso rabito. El rabito. Los reformistas viejos saben eso. El famoso rabito, ¿verdad? Porque a veces Balaguer decía que sí. Pero era que no. Pero era que no, ¿verdad? Pero no, esa firma, que está es auténtico. Ahora, yo te quiero decir algo, ¿verdad? No en favor tampoco de la leyenda de Balaguer. Mira, nadie... Estamos hablando de los guardias, comenzando por el General Perevello. Nadie se atrevía a eso. Con ese individuo enfermo, devalido, ¿verdad? Yo quisiera que tú pudiera la oportunidad de alguna vez interrogar, poder hablar, conversar con el doctor Julio César Gataño Payá, que le tocó ser... Gataño Guzmán. Gataño Guzmán. Que le tocó ser... Él fue el que le llevó la Virgen de la Altagracia al doctor. Sí, pero aparte de eso, que era consultor jurídico, fue consultor jurídico. Para que él te diga su testimonio, que yo lo cito ahí, que Balaguer... Él tenía una imagen de Balaguer total, pero Balaguer estaba irrascible. ¿Verdad? Y él le da la sensación al magistrado, le da la sensación de que era más un... Su trato era más un régimen militar que un régimen democrático, de ese demócrata. ¿Me entiendes? Entonces, yo te digo a ti, ¿eh? Que tú crees que el general Perebello, primero no le iba a hacer caso a ninguno de esa gente que podía hacer eso, ¿verdad? Porque si fue Perebello a llevar la carta Cuchito Álvarez... Sí, además. Y Cuchito, en función de Cuchito, ahí intervinieron otras fuerzas ya con Cuchito, ¿eh? Ya. Intervinieron otras fuerzas, pero Cuchito utiliza la vía de Roberto Santana. Ya. ¿Verdad? Por la cercanía que tenía Roberto en ese momento, que Balaguer lo estaba conquistando. Para confirmar que esto era... Pero yo creo todavía... Porque él no lo creía. Y no es un problema de ego. Yo creo que la mitad conmigo, ¿verdad? Sí. Que yo era director de operaciones, lleva a leer todo este señor, ¿verdad? A Soto, ¿verdad? Y ahí comenzó todo el proceso que yo narré. Ya, que usted narra aquí. Sí. Bien, señores, invitamos a que aquellos que no han tenido la oportunidad de leer este libro, lo pueden buscar en la librería Cuesta, Centro del Libro, en donde está. Es un libro de relato sobre el doctor Joaquín Balaguer, en donde se desarrolla una manera de repensar a Balaguer, porque Balaguer es, de acuerdo con Soto Jiménez, una oportunidad para replantear la derecha en República Dominicana, partiendo del pensamiento balaguerista. Espérate, la derecha, no solamente la derecha. No, no, pero lo dice aquí, aquí. La reconstrucción de una derecha que a partir de la partida hace 20 años del doctor, punto de referencia, parece aquejada como la izquierda por la fragmentación y el descrédito. Pero yo antes de eso, tú lo coges como los mangos manilejos, ¿verdad? Yo digo que es lo mismo de la izquierda. El caso, por ejemplo, de Petro, en Colombia, ¿verdad? Es para reconstruir la izquierda. Sí, pero tú me lo dijiste. Pero tú lo que dices aquí, la derecha, la derecha, es a la derecha. Tú estás entrecogiendo, porque yo menciono la izquierda primero. ¿Qué es lo que sucede? Y tú me lo dijiste tú, ese es tu grado de culpabilidad, que yo dije que la izquierda tiene que repensar a Balaguer, ¿verdad? Para corregir los errores que se cometieron. Ah, claro que sí, por supuesto. Y la derecha también, que está tan fragmentada como la izquierda. Este es un libro que invita a la reconstrucción de la derecha, pero lo invitamos a que lo lean conscientemente. Muchas gracias, Soto. Te agradezco esta conversación y muchas gracias a ustedes por la compañía.